Empieza en izquierda 4 muy larga, sobre rasante, 30, derecha 4 larga, se cierra. Buena suerte. 5, 4, 3, 2, 1, dale. Izquierda 4 muy larga, sobre rasante, 30, derecha 4 larga, se cierra. Para izquierda 6, para derecha 5 larga, se cierra 3, para izquierda 5 sobre bache, se cierra 3, se abre sobre rasante, 30, ojo derecha 3, se cierra, para giro izquierda 5, 70, pasado cruce, derecha 6, pronto sobre rasante, salto, 30, a fondo derecha 60, derecha 5 se cierra. Izquierda 6, para derecha 6 larga, se abre sobre rasante, salto, frena, 50, derecha 3, se cierra, 30, no se ve giro izquierda 1, se abre 3, para derecha 5, para izquierda 6, 50, ojo, se cierra derecha 4, sigue a la izquierda, 30, a fondo derecha, 150, no está abajo, rasante, y se cierra, izquierda 5, 100, izquierda 6, y derecha 6 larga, se abre sobre rasante, para izquierda 6 larga, pasa cruce, 80, sobre baches, derecha 6, se cierra 5, 30, sigue al centro, sobre salto, rasante, 80, izquierda 6 larga, se cierra sobre salto, 200, derecha 6 larga, sobre rasante, 60, sigue a la izquierda, sobre rasante, 60, sigue a la izquierda, sobre gran salto, 250, sobre baches, cuesta abajo, izquierda 6, sobre puente, muy larga, se cierra 4, derecha 6, 130, izquierda 6, 150, a fondo rasante, y salto, 100, frena, no se ve giro derecha, 1, larga, se cierra, se abre, 80, pasado cruce, se cierra derecha 6 larga, se abre, sigue a la izquierda, sobre rasantes, derecha 6, 70, izquierda 6, sigue a la derecha, sobre bache, a fondo izquierda, a fondo derecha, izquierda 6, sobre salto, se abre, sigue al centro, sobre salto, para izquierda 6, sobre bache, y sigue a la derecha, 60, izquierda 6, sobre salto, 100, a fondo derecha, a la izquierda 6, larga, 100, izquierda 6, 80, ojo, frena, rasante, derecha, 3, a la izquierda 4, larga, se cierra, 50, sobre rasante, se abre sobre balén, sigue a la derecha, 100, izquierda 5, ojo, 60, derecha 4, se cierra, 3, sobre rasante, bocheta, baches, recta, izquierda, sigue a la derecha, sobre rasante, salto, a la izquierda 6, se cierra 5, sobre rasante, 50, derecha 3, se cierra sobre rasante, y balén, 70, izquierda 5, larga, se cierra, para derecha 3, para izquierda 5, muy larga, se cierra derecha 4, para ojo, izquierda 2, larga, para corta derecha 5, se abre 6, muy larga, 50, para meta y paramos. ¡Gracias!